A Venezuela no se le puede hacer una promesa falsa de una supuesta ayuda humanitaria. A Venezuela hay que convocarlas al trabajo, a la producción, al crecimiento de nuestra economía. No somos mendigos de nadie. Sí podemos, con el esfuerzo, con el trabajo, con la capacidad productiva. ¿O ustedes quieren convertir nuestra patria en una colonia de mendigos? ¿Quieren ver a nuestra patria hecha en una colonia de esclavos y mendigos? Rechacemos el show malo y barato que hace esta oligarquía. Quien necesita ayuda, mental son ellos mismos, para ver si algún día tienen un poco de decoro y dignidad. Y se le plantan a quienes desde el norte los tratan y los maltratan con órdenes y contraórdenes.